y la reseña de hoy es para el tratamiento matte pores cebia clair de la marca dermatológica sbr como siempre hablaré de su presentación característica formulación textura y modo de uso y por supuesto les voy a compartir mis pensamientos acerca de este producto así que comencemos matte pores cebia clair es un tratamiento muy completo todo en uno ya que realiza un peeling suave es decir genera una exfoliación en la piel elimina las células muertas y lo hace de una manera muy gentil tiene acción retexturizante es decir mejora esa textura irregular alisa la textura de la piel reduce puntos negros mejora imperfecciones y brotes de acné promueve la hidratación mejora la apariencia de los poros dilatados es decir que difumina o afina esos poros dilatados tiene acción seborreguladora significa que va a controlar esa producción de sebo y con ello controlar los brillos y tiene acción matificante ingredientes activos principales 4% de gluconolactona que es un polihidroxiácido es decir un exfoliante químico de nueva generación y ácido salicílico que es un beta hidroxiácido o bha pero la marca no nos indica la concentración exacta del ácido salicílico estos dos activos tienen la función de exfoliar muy suave la piel de purificarla tiene acción antiinflamatoria suaviza la textura irregular de la piel y reduce imperfecciones y brotes de acné 4% de niacinamide o niacinamida que tiene acción seborreguladora alisa la textura irregular de la piel es antiinflamatoria reduce enrojecimiento tiene acción despigmentante y también reduce imperfecciones de la piel y por último 2% de mat sr que este es un agente matificante y seborregulador es un producto hipoalergénico no comedogénico aprobado dermatológicamente y no contiene aceite es decir es oil free y para quién es este producto pues está diseñado específicamente para pieles mixtas para pieles grasas y para pieles con tendencia o propensas al acné también especialmente recomendado para todos estos tipos de piel pero que tengan la condición de sensibilidad es decir una piel sensible ya que este producto es muy suave y tiene una tolerancia óptima en la piel en cuanto al uso de la marca nos indica que puede ser AM y OPM es decir que lo puedes utilizar una vez al día o dos veces al día por supuesto va a depender de los diferentes ingredientes activos que estés utilizando en tu rutina para la aplicación lo vas a hacer con el rostro limpio y seco y puedes aplicarlo en todo el rostro sin ningún inconveniente o si lo prefieres de forma localizada es decir sólo en aquellas zonas que quieras tratar porque tengan brotes de acné o imperfecciones o específicamente en esas zonas donde tengas poros dilatados o donde tengas una hiperproducción de sebo y así luce la caja donde viene el mat por sebiacler vamos a encontrar información completa y detallada y en diferentes idiomas el producto viene en esta presentación que es un tubo de plástico y material 100% reciclable contiene 40 ml y una durabilidad de 12 meses una vez abierto como siempre en la parte posterior encontraremos información básica del producto su tapa es de rosca abre y cierra perfectamente y es muy cómodo de utilizar su textura es una crema fluida que se esparce muy bien y se seca casi que inmediatamente no tiene color pero si tiene un aroma que es muy agradable y es característico de la marca sbr no queda pegajoso no se siente pesado y este producto realmente deja un acabado 100% mate sin dejar el rostro seco ni acartonado al tacto la piel se siente lisa y suave tal cual un efecto aterciopelado para su aplicación tomamos la cantidad del tamaño de un guisante aproximadamente yo lo trabajo primero un poquito en los dedos y luego lo aplico a toquecitos en todo el rostro como si fuese una crema hidratante lo aplico en todo el rostro porque mi piel es grasa pero si tu piel es mixta aplícalo solo en la zona t o solo en las zonas que quieras tratar el producto se seca inmediatamente se siente suave y lisa la piel vas a ver cómo se difuminan los polos y que queda realmente mate este producto no tiene ningún tipo de incompatibilidad de texturas con ningún otro producto no se siente pesado no queda pegajoso la verdad que es espectacular y para finalizar les comparto mis pensamientos y mi experiencia utilizando este producto en mi rutina y como siempre seré 100% honesta con ustedes recuerden que no tengo ningún tipo de colaboración con ninguna marca yo compro todos mis productos de skin care debo confesarles que este producto me sorprendió gratamente ya que la mayoría de las hidratantes que dicen acabado mate o que van a dejar ese toque seco en la piel realmente no cumplen con esa promesa y con este producto pasa todo lo contrario por esa razón no tengo nada negativo que acotar me gustó su presentación me encantó la formulación que está espectacular súper completa ya que tiene número 12 de mis activos favoritos niacinamide y ácido salicílico que son los activos perfectos para pieles grasas y propensas al acné y tiene un nuevo activo favorito para mí en mi lista y es la gluconolactona porque este activo es polifacético súper completo hace de todo un poco y a grosso modo la gluconolactona es un hidroxiácido es decir es un ácido exfoliante de nueva generación exactamente es un polihidroxiácido un primo lejano de los alfa hidroxiácidos y este como tiene la molécula más grande exfolia la piel de una forma mucho más gentil sin causar irritación tiene digamos que los mismos beneficios o propiedades en la piel que el ácido glicólico pero es mucho más gentil los polihidroxiácidos en este caso la gluconolactona es apto para todo tipo de piel pero especialmente para pieles sensibles muy sensibles pieles propensas al acné pieles acnéicas pieles que no toleran los alfa hidroxiácidos ni los beta hidroxiácidos y además de exfoliar es decir de acelerar la renovación celular de mejorar la textura irregular de la piel este activo también promueve la hidratación de la piel es decir evita la pérdida de agua trams epidérmica y refuerza la función barrera cutánea tiene acción antioxidante antiinflamatoria despigmentante y también va a ayudarnos a combatir esos granitos es decir esos brotes de acné porque se ha comprobado que tiene acción antimicrobiana así que este producto o en general este activo gluconolactona es perfecto para pieles propensas al acné o pieles acnéicas con respecto al acabado final en la piel es 100% mate al tacto súper suave a tercio pelado y este efecto lo vas a tener durante todo el día y si controla los brillos y me encanta que no genera incompatibilidad de texturas con otros productos mi recomendación es la siguiente si en la rutina de la noche estás utilizando activos transformadores como los exfoliantes es decir quizás un ácido glicólico un ácido salicílico y otras noches los retinoides específicamente si estás utilizando retinol pues como ya en la noche tienes una rutina armada con estos activos transformadores utiliza preferiblemente entonces este tratamiento o esta cremita de tratamiento por el día para no generar una sobre exfoliación de la piel en resumen este producto me funcionó perfectamente me gusta estoy completamente enamorada de este producto es decir cumplió con todas mis expectativas bueno mis skin care lovers hemos llegado al final de este vídeo y espero de corazón que les haya gustado si es así por favor déjenme saberlo con un like y si mi contenido les gusta pues los invito a que se queden por aquí a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel y no se olviden de activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo nos vemos en un próximo vídeo chao chao